A ver, a ver, a ver chicos, vamos a ver porque estaba yo aquí en FIFA 18 y digo, ¿no hemos estrenado el Fútbol Online en el canal? ¿Por qué no estrenarlo hoy? Se me ha venido así a la mente, ¿vale? Se me ha venido. Entonces, se me ha ocurrido una idea. Vamos a hacer un Fútbol Online, ¿vale? Pero con una condición, ¿vale? Con una condición. Mínimo tiene que ser un Fútbol 188. Vamos a buscar un Fútbol 188 o superior, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Vamos a ver qué nos sale, a ver si nos sale algún iconito, algún toti, algún buen Fútbol, a ver qué nos sale. Vale, las alineaciones me gustan. Vamos con esta, más que la 4-3-3 normal. Vamos con esta. Vamos a ver, vamos a ver. Messi, me sale el 95 delantero. No se puede rechazar. Ronaldo toti, venga. Lo primero, vamos por puntos. ¿Por qué me sale Coutinho en el Liverpool? Si ya está en el Barça. Luego Hazard, 93, vale. Neymar, 95. Vamos a ir por Neymar, para adelantarnos por la media, para llegar a más de 88. Dibala. Dibala, que va a completar con Messi, porque es argentino. Vamos a ver. De Bruyne toti, aquí le tenemos. Espérate. Cross if. Hay que coger a cross para química, porque si no, no vamos a llegar luego. Lo siento, De Bruyne. Lo siento, tío. He sacrificado un toti. He sacrificado un toti. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, por favor, que cojo. Vamos con Sergio Rico, para química. Vamos a el OTMCD. Vamos con Bakayoko. Porque me gusta más que vender, evidentemente. vamos con el lateral izquierdo. Marcelo toti aquí, por favor. Sí, sí, sí. No, no. ¿A qué me van a dar a mí? Mejor darme un Antunes y ya está, claro. ¿A qué quiero yo un Marcelo toti? Para nada. Juanfran. Bueno. Vale. Lo acepto, Ramos. Venga, Ramos. Joder. Barán. Es que me dan, me dan, me dan, me dan la versión china de todos los jugadores. Ramos, Barán. Juanfran Carvajal. Kroos me sale Liv. Marcelo toti no me sale, me sale Antunes. Me dan las versiones chinas y no las quiero. Quiero totis. Xavik. Bueno. Bueno, bueno, es lo que hay, es lo que está saliendo. Vamos como ya para la química, porque si no, mira, tenemos 88 de media, aún así. Vamos para ya, tirando para la química. Vamos a los reservas. Los reservas primerito. Los reservas primero, me gusta más. Ribery, vamos con la media. Vacío. Súper vacío. Venga, va. Vacío de nuevo. Ea, por favor, pórtate. Pórtate. Tírate el rollo. Hazar. Vale. Vamos para la media. Vamos a meterle. Vamos a meterle a Ivo Nismar. No sirve de nada, pero igual. Me gusta más Hazar que Nismar. Matuidi. Matuidi, Matuidi. Aquí con... Eso es. Dybala. Y con Barán también. No me sirve ninguno. Así que vamos... Vamos con Salah, por media. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no! ¿Pero por qué? ¿Por qué me sale todo junto? Suárez, Ronaldo, Totti y Bale. Evidentemente, evidentemente. ¿El bicho? ¿El bicho? ¿El bicho de 99? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos el 188! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a por más. Vamos a intentar ir a por más. Tenemos el 188. Orellana. ¡No! Me equivoqué. Bueno, no ha bajado el 88. No ha bajado el 88. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ara sí que va a bajar! ¡Ara sí que ha bajado! Neymar. ¡Ribri! y